y en patrón los funes tenía la orden de ganar yo y veníamos delante una vez una otra vez otra una vez una y como yo tenía que ganar venía tranquilo y resulta que no levantaba no levantaba no levantaba media vuelta y no levantaban y resulta que bueno te pegué un par de autazos ahí me acuerdo te pasé pero salí segundo sí porque yo te voy a contar y cuando terminó la carrera cuando terminó la carrera me fui a urgente a gringo ya que no para y estos dos no paran dice porque usted ya que no nos dijo quién tenía que al salir segundo entonces siguieron acelerando claro en la carrera anterior levanté a guerra a pájaro venía ganando y tenía que ganar le frené en la línea llegado puse primera pasó puse primero y crucé un poco evidente entonces tenía ganar pisa pero no dijo quién salía segundo yo yo el inglés inglés ya que fuera en terrible no sabe lo que era nos tenía zumbando y claro y ya estábamos la línea llegada en potrero y pisa lo dejamos pasar primero pero yo me pongo segundo entonces garros se pone segundo yo me pongo segundo garros se pone segundo yo me pongo segundo garros los pasados me pongo segundo garros